A través de las redes sociales fueron difundidos algunos vídeos, en donde se observa una demostración de poder de presuntos integrantes de la familia michoacana, bajo el mando de Medardo Hernández Vera, alias Lalo Mantecas, también conocido como el señor Cien, líder de la familia michoacana, antes de que fuera asesinado a balazos en Michoacán. En los vídeos, grabados en el Estado de México y Guerrero, aparecen decenas de vehículos, en su mayoría camionetas tripuladas por sujetos fuertemente armados, quienes respondían a las órdenes de Lalo Mantecas, y los cuales se supone que lo protegerían ante cualquier situación de riesgo. Los sicarios presumían su poder, y su lealtad a Medardo Hernández Vera, portando leyendas que los identificaban como gente del señor Cien, sin embargo, nada pudieron hacer ante el secuestro y posterior asesinato de su líder. Cabe destacar que además de los logotipos del señor Cien, en los vídeos aparece una camioneta picave en color verde, la cual se encuentra tapizada con figuras de peces y fresas, en referencia a José Alfredo Hurtado, y Johnny Hurtado, mejor conocidos como el pez y la fresa. Información recopilada hasta el momento, indica que Medardo Hernández Vera, desapareció el pasado 30 de mayo, luego de sostener una reunión con el cártel de los Correa, en Ciudad Hidalgo Michoacán. Posteriormente, el cuerpo de Lalo Mantecas, asesinado a balazos, fue localizado alrededor de las 19 horas de este lunes 6 de junio, según versiones de sus familiares recabadas por las autoridades michoacanas. Su funeral tuvo lugar en un rancho de la localidad Cañadas de Nachititlan, en el estado de México. Finalmente, se presume que detrás de la muerte de Lalo Mantecas, estaría Johnny Hurtado, alias el pez, uno de sus socios dentro de la familia michoacana. ¡Pero! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.